Hola soy Gabe Hash, un nuevo video anda circulando por internet, redes sociales y medios de comunicación en donde se puede ver a un hombre montando un avestruz en la hora pico en Kazajistán. Pero antes de contarles más sobre esta historia, veamos el video. Kazajistán, un nuevo video está circulando por internet, redes sociales y medios de comunicación en donde se puede ver a un hombre cabalgando un avestruz a la hora pico en Almai Kazajistán. El video comenzó a circular a finales de agosto y se ha esparcido por los medios de comunicación con el título de hombre vence el tráfico en hora pico montando un avestruz. Algunos conspiradores están comenzando a vender el video como una posible prueba de un viajero del tiempo que aparece de la nada en medio de la calle. Varias personas nos han enviado este video para que investigáramos y aquí les traemos una explicación. Lamentablemente, el video no muestra a un viajero del tiempo o a un hombre aventurándose a vencer el tráfico en un avestruz. Este video es parte de una campaña publicitaria del banco Astana, quien luego de la viralización del video se hizo responsable de él. El banco dijo que uno de sus objetivos con esta campaña era que muchos de nosotros vivimos en un mundo aburrido y pragmático y que tenemos que comenzar a soñar y encarar nuestros sueños más salvajes aquí y ahora. Hasta el momento, el video ha sido visto por más de 5 millones de personas y se sigue compartiendo en internet. El banco incluso mostró un video de cómo lo hicieron y en su nueva tarjeta se puede ver a un hombre montando un avestruz. En conclusión, el video es falso y es parte de una campaña publicitaria del banco Astana. Para los que nos preguntan por un video de una supuesta entrevista con un extraterrestre en el área 51, lamentablemente por derechos de autor no lo podemos publicar ni dementir. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Feliz comienzo de semana a todos, juzguen ustedes mismos. Gracias.